Ay, congan los avións desvilei Es lo que a mí me vuelve loco Siempre sueño con tu cara Siempre sueño con tu cara Y entre la flora del horizonte Como en la sombra de un calabozo Mamá, es la voz de Joselito. Sí, hija. Ten cuidado, hija. Ten cuidado. Ten cuidado, hija. Ay, sueño despierto Estupendo. La la...